Este es un transformador de aislamiento que podemos construir rápidamente y por poco dinero. Aquí tenemos la entrada de alimentación y aquí el porta fusibles. Estos tornillos, estos cuatro, sujetan el transformador que veremos enseguida. En el frontal he colocado dos enchufes de superficie para 115 y 230 voltios, por lo que además de darme aislamiento me permite probar todo tipo de aparatos, no solo los de 230 que es el suministro aquí en España. Y la ventilación de los laterales siempre viene bien. Estoy bastante contento con esta caja que me costó menos de 20 euros. Este es el transformador de alimentación que he decidido utilizar. Vamos a ver la parte del primario. Aquí tenemos la entrada de alimentación, la fase o neutro, entran directamente al primario. Por el blanco el otro terminal de alimentación pasa al porta fusibles y el verde es la toma de tierra que va soldada al núcleo del transformador y a partir de ahí al chasis. Desde el fusible llegamos a este componente amarillo que es una resistencia PTC de la que hablaré después y de ahí al otro extremo del primario del transformador. Así que por el cable azul y por el blanco y el negro llegamos al primario del transformador. Vamos a ver ahora la parte del secundario. Muy simple. Este transformador tiene dos bobinados secundarios, los dos de 115 voltios. Así que como tengo dos tomas, dos enchufes en el frontal, una de ellas viene de uno de los bobinados y otra de los dos en serie a través del cable negro que conecta los dos conectores de color gris. Así consigo dos salidas independientes. Aunque por supuesto hay una limitación de potencia, en mi caso 100 voltiamperios que viene a ser algo más de 400 miliamperios por bobinado. Volvamos un momento al primario. Veremos dos cables conectados al primario, pero tenemos más tomas. ¿Por qué? Hay una toma de 230 y también otra de 0, pero hay otras. 400 más 15 y menos 15 al fondo. Podemos conseguir voltajes de salida diferentes, combinándolas de distinta forma. Y aunque las combinaciones son muchas, cuanto mayor sea la diferencia de voltaje de las tomas a las que conectamos el suministro eléctrico, menor será el voltaje a la salida. Por lo tanto, solamente obtendremos 115 voltios en cada bobinado secundario si el voltaje del primario coincide con el valor rotulado en las tomas que hayamos elegido. Aquí vemos los cuatro tornillos de los que hablé antes y que están sujetando firmemente el transformador al chasis. Este es un chasis de acero bastante robusto y se mantiene muy estable. Sin embargo, veremos que aquí abajo hay un pequeño hueco entre el transformador y el chasis. Y he puesto una pieza de plástico azul en el extremo para que quede perfectamente nivelado. En realidad es innecesario porque lo he probado sin ello y no hay ningún problema, pero me gusta cuidar estos pequeños detalles. Podemos comprobar por el otro lado que el transformador está bien nivelado y podemos pensar que el motivo de haber puesto la pieza de plástico azul es meramente mecánico, pero en realidad fue una cuestión eléctrica. Estas capas aislantes que he puesto debajo del núcleo, aunque en condiciones normales son innecesarias, tienen mucho que ver. La toma de tierra está soldada firmemente al núcleo del transformador. De esta manera, el núcleo está a tierra y a través de él el chasis, por seguridad. Y el barniz dieléctrico del núcleo del transformador y la capa de pintura del chasis es lo único que impide que el lateral de las láminas contacten entre sí, lo que aumentaría las pérdidas por corrientes Eddy o, como decimos, al menos en España, corrientes de Foucault. Lo más complicado de todo para mí es este conector, hacer la entrada de alimentación, sobre todo en chasis que son de acero. Comencé haciendo los agujeros de soporte y trazando una recta con lápiz entre ellos. Después hice algunas marcas que me servirán de guía, las que determinan la anchura del conector y la longitud trasera, menos 4 milímetros a cada lado. Después marco la anchura por la parte de atrás, menos 4 milímetros, donde voy a empezar perforando con una broca fina de 2, 3, 4 milímetros como mucho. Y después los agrando con una broca de 8 milímetros. En este caso no quedó muy bien porque uno de los agujeros salió un poco desplazado, pero no pasa nada. Es momento de coger la sierra caladora e ir uniendo cada uno de estos agujeros hasta dar la forma de rectángulo. El acabado, como puede verse, es un poco burdo, sí, pero cumple perfectamente su función. Así que yo he usado una caja de acero de 18 centímetros de ancho, 14 de fondo y 9 centímetros de alto. Estas medidas serán suficientes para transformadores que utilicen laminaciones EI84. Un enchufe doble, pero importante, que sea de superficie, pues los normales que van empotrados en la pared son mucho más difíciles de utilizar. También un portafusible que puede ser interno, pero es más cómodo si es de chasis. Puede costar unos 4 euros, pero en AliExpress se pueden conseguir por menos de un euro. Y cumplen su función. Pero no te recomiendo que uses fusibles de AliExpress. Utiliza siempre fusibles de calidad y de marcas reconocidas, porque tu seguridad está en juego y no merece la pena. Para proteger el transformador de consumos excesivos de corriente, te recomiendo usar un fusible rearmable, un PTC de tipo polimérico, de unos 400 miliamperios de corriente de retención, en inglés Hold Current. En pantalla te dejo a algunos de los modelos que podrían funcionar. También puedes poner un fusible térmico. Yo en esta ocasión he decidido no usarlo, pero no estaría de más. Y finalmente, yo he usado un transformador de 100 voltamperios. En concreto, el que estás viendo en pantalla. Quería haber bobinado mi propio transformador, pero literalmente no he tenido tiempo. Lo único importantísimo para un transformador de aislamiento es que el secundario te dé el mismo voltaje que el primario. Y si te da más opciones, pues mejor que mejor. Y todavía más importante, recuerda que 100 voltamperios no es lo mismo que 100 vatios. Yo he construido este transformador de aislamiento para probar equipos que consumen 50 vatios o menos. Yo no he conectado los enchufes frontales a tierra porque quiero que los aparatos que conecto aquí no estén a tierra, es decir, que queden flotantes. Diría que esto es lo que busca la mayoría, pero no tiene por qué ser tu caso. De hecho, se suele decir que así podemos trabajar con seguridad. Y estas afirmaciones categóricas no me gustan nada. Al contrario de lo que algunas personas piensan, desconectar la tierra de los enchufes de un transformador de aislamiento también conlleva algunos riesgos de seguridad. Asegúrate de conocer estos riesgos y si no es así, pregunta. En cualquier caso, si lo haces, lo haces bajo tu propia responsabilidad. Así que sé muy prudente y no tomes a la ligera afirmaciones como esto es más seguro o así estarás seguro. No, asegúrate de saber los motivos. Espero que este vídeo haya resultado de utilidad. Muchos me habíais pedido que hiciera vídeos de este tipo y no he podido hacerlo antes porque he estado desbordado literalmente. Así que, por favor, si crees que voy en la línea de lo que te gusta, déjame un pulgar arriba. O si simplemente quieres darme tus ánimos para continuar, que a veces es muy necesario, y como siempre digo, tu apoyo es fundamental para Enclave de Retro. Muchísimas gracias y espero que sigas al otro lado cuando vuelva a la carga Enclave de Retro.